¿Y tú por qué no saludas a tus suscriptores y visitantes? No sé. Si quieres explorar, adelante. Te veo en las alcantarillas de Bawar Sol. No te vas a perder. Perdido vista, pero su olfato es mejor. Ya se le fue el pedo de camarada. Bueno, usted dijo por dónde. Dijo por dónde. Tu pinche perro homosexual, ¿qué? Ya lo voy a cambiar. Bienvenida al refugio. Ve, ni huevos tiene. ¿Qué pedo de nombre? Cambia de raza. Nada más lo pinté de blanco. Para que no estés chingando. Otro tío Walker. ¿Walker? Aquí va a salir más esqueletitos, ¿no? Qué pedo. Bueno, el quemado ubica a dónde. Sí. ¿Otra vez? Se le fue el pedo. Ya, pobrecito. Ya lo voy a jubilar, güey. Ya la quemada que le dieron, sí lo deshizo. Bueno, ahorita le tuve que poner otro disfraz para que no se note. Pobrecito. Él sabe quién. ¿Otra vez? El quemado es bueno. O sea, es que tiene más callo, puto. Más experiencia. Bueno. No es tendrá la mejor del mundo. Che cámara la controla del Nabu, Andy. ¿Ah? ¿Eh? ¿Quemado? Quemado. Power. ¿Cuántas cosas habrán enterradas en el juego? ¿Dos? La pregunta es, ¿sabrá no de valor? ¿Y por qué no me dan mía sabache? Porque ese es en mi mundo, puto. Allá lo dominé. ¡Oh, que la verga! Pues es el pinche quemado. Oye, nos alcanzaste al pinche, tío Walter. No, que ahora es el tuyo. Pues es que el tuyo avisa. Ah, sí, parece escalón. Piche escalón, qué decepción, güey. Pensabas que iba a ser más pro. No duro ni madres. Ni peleó. Nada más peleó una vez y se murió. Cuando era un joven soldado, luché en trincheras como estas. No es que me traigan buenos recuerdos. Y regresa como... Piche zombie. Ajá. Ah, pero por vergas ves que se siente bien machi y deja que ese güey le encaje su arma. Pinche higiene, ¿verdad? Que tienen esos güeyes. Ajá, luego de su super higiene. Y de esa madre con tantas madres que se habrá afectado su espada. Su chuchi. ¿Por qué no hay muertos? Porque ahorita estuvo buena la batalla ya, están cansados. Ah, sí. Se están juntando. Pásame mi brazo. Ese es tu brazo. Parecen pinches conejos en vez de perros. Ve el mío. El quemado. El quemado. Es como el perro. El tuyo. Ajá. Ahí. Qué malos vergas. La próxima vez que luches contra un monstruo, ¿puedes traerme un gente? A la verga morro. Vamos. Sabía que no ibas a hacerme daño. Uh, te dijo pinche... Vuelve pronto. Pito chico, güey. Pinche huevos de agua. Pinche huevos de agua que hiciste esa madre. Muy bien. Adiós. Uh. Esta bache. Ya quiero ver qué pasa con este pueblo. Bueno, si te acuerdas que cuando lo compraste, un día ya me puse a jugar como a las 10 de la noche. Y lo acabé a las 6 de la mañana en el juego. Super morro. También el brotherhood. No, hace... No, yo no acabé el brotherhood tan rápido. No, acabé el 2 en una semana. Así, completo. Mil de mil logros. Bueno, puntos. Órale, mi quemado. Órale, mi Beto. Ciérrale, mi Beto. Órale, quémate. Quémate, quémate. Quémate, quémate. Quémate, quémate. Órale, bájate, pinche vato. Yo no tenía malas ni tú ni él. ¿Cómo lo afilé? Yo no entiendo cómo se acabaron dos armas sin matarse. Ambos. ¿Él no disparó? Yo sí entré. Pero porque pensé que no había nadie. Y hasta que Vix me dijo, pues órale, bájate. Órale, bájate. Saqué la filera y me aloqué. Hemos descendido a los abismos del mundo de las tinieblas. Mirado a la muerte a la cara y cruzado lugares tan sucios que no quiero ni pensarlo. Pero aquí es donde las cosas se ponen feas. En algún lugar debajo de todo esto está enterrada la gente que Logan ha abandonado. Bueno, mientras no violes ninguna ley, todo irá bien. Que no detalle a la diversión. No verás muchos niños correteando por aquí. La mayoría no tienen otra opción que trabajar. ¿Es eso o bendigar? ¿En qué puedo ayudarte? ¿Un héroe? Me pregunto qué ocurre ahí mismo. Vamos a ver. River está explotándonos. ¡Por un sueldo justo! ¡Queremos mejores condiciones laborales! ¡Somos trabajadores, no esclavos! River nos trata como animales. Ya no vamos a soportarlo. Solo hay una forma de evitarlo. Debemos hacer frente a River. Con lo mal que suena eso de... ¡Hacer frente! Queridos amigos, para elevar la moral, voy a ofrecer premios a los trabajadores más meritorios. Las reglas de lo que me gusta llamar el premio al espíritu de equipo de River son las siguientes. Primero, todo trabajador que murmure la más mínima queja, se le disparará. Segundo, todo trabajador que se tome un descanso de más de tres segundos, se le disparará. Tercero, todo trabajador que incumpla cualquiera de las otras reglas por formularse, será... Sí, ya lo adivinaron. Se le disparará. Voy a volver al trabajo ahora. Como saben, soy un hombre generoso y me gusta que comiencen a dar premios de inmediato. Así que adelante, háganlo, en marcha y rapidito. Por eso estamos aquí. Por eso Alvion te necesita. Tu hermano debió estar loco cuando le dio el control de las industrias a River. Deberíamos continuar. Es hora de que conozcas a la resistencia de Bawerson. De acuerdo, bien. Gracias. Gracias. Vuelve pronto. Es para acá en la cantina abajo. No sé, pero estas pantonclas, uff. Comodísimas. En algún lugar más allá de esta puerta está la base. Handy, Handy. Sí, adivinaron. Se les disparará. Ignorancia. Y que manté un libro. Qué increíble. Working child. Me encanta todo el tiempo que pasamos en cuevas y alcantarillas últimamente. Sí, de verdad. De verdad, no sé cómo nos decidirán. Conozco... Hola. Hola. Tal vez estemos en el lugar equivocado. Vamos saliendo y... ¡No te muevas! No nos moveremos si lo disparan. ¿Hecho? Mejor díselo a tu amiga. Está bien. Haz lo que él dice. ¿Quién eres? ¿Y qué haces aquí? Soy Walter y esta es... Bueno, ahora no importa. Venimos a hablar con Page. Hay que dispararlas. Escuchen. Estamos de su lado. ¿Entienden? No hacemos tratos con espías. ¡Disparen! ¡Bajen las armas! Creí haberles dado orden, Skip. Lo siento, Page. Me dejé llevar. Walter, me alegra que estés bien. Y a mí que hayas llegado justo a tiempo. Tu visita es algo inesperado. Hay que ir a un lugar más privado. Sí, viste que de plazo Brian Griffin. Bueno, ¿escuchaste? El perro. El ese güey que está disparándome algo. Sabes, pero yo... Bueno, terminamos saliendo del castillo antes de lo que pensaba. Eso y no. Qué pena. Tus mensajes nos ayudaron siempre. Puedo ofrecerte algo mejor. Page, déjame presentarte a... Ya la conozco. Creí que lo pensarías antes de traer a la princesa. No es solo la princesa. Es una heroína. Ok. Ponle una medalla. No, no. Digo que es una heroína. Como su padre. ¿En serio? Eso no cambia nada. Por tu hermano vivimos en la clandestinidad. Es la razón de nuestra pelea. ¿Quién dice que ella es mejor? Deja que lo demuestre. No es a mí a quien tiene que convencer. Las personas en esta ciudad necesitan en quién creer. Prueba que deben seguirte. Entonces hablaremos. Tengo cosas que hacer. Parece que tienes trabajo por delante. Debes ganarte a toda una ciudad. Hoy has conocido la verdadera voz de la gente de esta ciudad. Es imperioso que Paige y su resistencia se unan a tu causa. Es tan importante como que demuestres a Bowerstone que eres su legítima líder. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!